Para mamá no existen las distancias. Porque aunque a veces parezca que está lejos, ella sabe cómo estar cerca de ti. En ese adorno que te regaló para tu nuevo depa. En los ingredientes que usas, aunque sepas que no te queda igual. En el momento que aprendiste lo importante que eran esos toppers. En cómo ahora eres tú quien ama tener la casa limpia. En los gustos musicales que te heredó. En el suéter que llevas por si al rato hace frío. En cada luz que apagas en casa porque se gasta mucho. En las veces que revisaste si cerró bien la puerta solo por si acaso. Mamá está en todo lo que somos. Hoy encontremos la mejor forma de celebrar con ella. Sin importar donde esté. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!